Un golpe de calor en todas reglas, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado la verdad y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas, con lo cual sinceramente cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir y al final ha sido un ejercicio de supervivencia, de resistencia también, tanto mental como física y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible. Gracias por ver el video.